El deporte no ha sido tomado en cuenta como una prioridad, afirmó el entrenador del club colegial de voleibol, Carlos Armas Isidoro, y lamentó que muchos diputados locales, federales y autoridades municipales no se preocupen por impulsar el desarrollo del deporte, sobre todo en materia de infraestructura. Sí, mira, la verdad, haciendo un recuento nada más así de manera general, el deporte ha sido un área muy olvidada en nuestros diferentes sistemas de gobierno que hemos tenido aquí en Tuxtepec. Bueno, me refiero a los diputados locales, federales, presidentes municipales, realmente el deporte no ha sido tomado como una prioridad, y ahorita es un momento en el que tenemos la esperanza, la esperanza real de que los candidatos abanderados por Morena, por PESI, por el PT, realmente hagan un cambio, ya que los demás han tenido la oportunidad y no lo han hecho. Entonces, realmente, desde mi perspectiva, pues le vamos a dar la oportunidad a los que no han tenido la oportunidad, porque los demás ya la han tenido y no han hecho absolutamente nada por fomentar el deporte, por crear nueva infraestructura en nuestra ciudad. Entonces, realmente, yo como promotor deportivo, igual hago la invitación a todos los demás compañeros que promueven el deporte, que hacen deporte, que es el momento de darle la oportunidad a quienes no la han tenido y quienes realmente nos han abierto las puertas para escucharnos y escuchar nuestras demandas y nuestras necesidades. Pues como te dije hace un momento, tenemos que darles la oportunidad. Yo ya no puedo confiar en quien tuvo la oportunidad, son las mismas siglas, son los mismos partidos, cambian las personas, pero los ideales siguen siendo los mismos. Armas Isidoro puso como ejemplo al candidato a diputado federal Irineo Molina Espinosa, quien ha apoyado al club de diversas maneras para que puedan asistir a competiciones a nivel nacional y estatal. Sí, por supuesto, mira lo que es Irineo Molina, quien fue diputado local incluso por otro distrito, él desde un principio se acercó a nosotros, al club que yo abandero, y siempre nos ha apoyado en la medida de sus posibilidades para terminar nuestras canchas de arena que tenemos en San Bartolo, algunos viajes que las niñas han tenido a diversas partes del país. Es el único diputado que realmente se ha acercado y se ve la preocupación que tiene por el deporte, por nuestros niños y por nuestros jóvenes. La doctora Laura Estrada Mauro también ha sido una persona muy cercana, quien ha seguido, pues valga la redundancia, de cerca los trabajos que hemos tenido y los resultados que hemos dado a nivel nacional. Estamos en espera de, ya hubo un acercamiento con la señora Karina Barón, quien también está muy preocupada y quiere dedicarle inversión al deporte, cosa que no se ha hecho aquí en Tuxtepec. Entonces realmente estamos muy contentos porque vemos una luz después de tanto tiempo estar en la oscuridad en cuanto al deporte nos referimos. Por último reiteró la importancia de que se apoya el sector deportivo, toda vez que a través del deporte los niños y jóvenes tienen menos tiempo de ocio, lo cual los aleja de vicios o de realizar actividades ilícitas y peligrosas. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.